El administrador de obras civiles se encarga en una obra de dar apoyo, apoyo administrativo y de gestión al residente de obra y al supervisor de obra de cada casa. En ambos casos, el administrador de obra gestiona la información técnica administrativa del proyecto, gestiona los recursos humanos que intervienen en las obras, hace la administración logística de la obra, que es muy importante, los materiales, la provisión, el abrigamiento, son procesos muy modernos, muy necesarios de una obra y apoya también la elaboración de los costos y presupuestos de la obra. Ya su labor es fundamental, todo lo que es la parte administrativa. Efectivamente, el trabajo especializado apunta a mejorar la productividad. Un profesional de la administración de obra da un apoyo especializado para que el proyecto pueda mejorar su productividad y esencialmente su rentabilidad. Los sueldos, al menos las expectativas, están entre 2.000 y 6.000 soles. Te invito, joven peruano, a que seas parte del ciclo.